Sucedido número 11. Este podemos titularle que me quedo sin mi yodídrico, que me quedo sin yodídrico. Bueno, hace poco os he contado la historia de lo que me ocurrió en cierta ocasión cuando fui a preparar yodídrico y traté fósforo rojo y yodo con agua. Bueno, se había formado yodero de fósforo, aquello se puso como una moto y salió el yodo que no había recién una punta para la buena, todo un tiro. Bueno, pues ya digamos que controlaba la forma de llevar a cabo la reacción entre el fósforo rojo y el yodo en agua para generar una disolución de ácido fosforoso y ácido yodídrico y luego destilar esa disolución, destilarla aprovechando que el ácido fosforoso no es nada volátil y entonces que lo que sale es en principio agua y luego sale el ácido yodídrico. El ácido yodídrico, bueno, el aceotropo del yodídrico. Pasa en el yodídrico como le pasa al clorídrico, ¿verdad? El clorídrico también forma un aceotropo de punto de ebullición máximo y por eso tenemos un clorídrico cuando lo queremos, diríamos, de una concentración muy concreta y no sabemos lo que tenemos, decimos, bueno, pues si yo tengo uno de más del 20%, me pongo a calentar y luego saldrá primero el clorhidrógeno y luego el clorídrico del 20% y tal. Y si tengo muchísimo agua, pues saldrá primero el agua y luego saldrá el clorídrico del 20%. Bueno, esto es lo del aceotropo máximo. Aquí pasa lo mismo con el yodídrico. Bien, forma un aceotropo máximo del 57%, así que, diciendo, venga, pues yo lo destilo y ya está. Bien, pues la historia es, yo había preparado mi yodídrico, bueno, por la razón que sea, no sé si porque utilicé no mucho o nada exceso de fósforo con respecto al yodo, bueno, lo cierto es que yo allí, cuando filtré y fui a hacer la destilación, me encontré con que tenía una disolución que era roja y dije, bueno, pero aquí ¿qué ha pasado? Es que no todo el yodo ha reaccionado, no se ha hidrolizado todo el yodo de fósforo y ha quedado por aquí algo, ¿o qué ha pasado? Si vamos total, no ha sido tanto tiempo. Bueno, pues aquí parece que queda el yodo y dije, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es una destilación, pero para que no salga el yodo contaminando y que me quede el yodo hídrico, hay que quitarle el yodo a la disolución. ¿Y cómo se le quita el yodo a la disolución? Bueno, pues le quita el yodo a la disolución, bueno, pues diríamos que añadiendo más fósforo y calentando es una forma, pero si uno no quiere pasar tiempo añadiendo más fósforo y calentando, le puede añadir, por ejemplo, pues ácido hipofósforoso, si lo tiene, que no lo tiene cualquiera, ácido hipofósforoso, que también hace la misma operación. O, pensé yo, pero bueno, si es que el yodo reacciona muy bien con el cobre dando un yoduro cuproso, pero el ácido hídrico es un ácido que es de arnión no oxidante y entonces no disuelve al cobre, o sea, no reacciona con el cobre, pues ya está, dije yo, esto es bien fácil, voy a echarle aquí un poco de cobre al sistema en polvo y el cobre cogerá el yodo, se formará yoduro cuproso, insoluble, nada volátil y me saldrá un yodídrico magnífico, maravilloso, perfecto y ya está. Y hice eso, dije bueno, ante la duda, bueno, pues toma, un poco de exceso de cobre, ya está. Y me puse a destilar ya esa mezcla, bueno, me pongo a destilar la mezcla y yo esperando después salir el agua, esperando que saliera pues el áceotropo. Digo, ojo, 115, 118, ah ya, digo 120, 121, digo bueno, ya estamos en la temperatura del áceotropo. La temperatura del áceotropo es 126, 127 grados, por qué, 127, quizá, bueno, por ahí anda, 126, 127. Yo estaba en 121 y dije, bueno, pues ya llegamos enseguida al áceotropo. Pero claro, pasa el tiempo y vamos, que no llego, que no pasa el 121. Y yo, bueno, 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 digo, vamos a ver, que tampoco yodo no he puesto, por mucho agua que hubiera, aquí tiene que haber, si he puesto 20 gramos de yodo, aquí tendrá que haber, tendrá que salir el áceotropo, pues cuando quede pues veintitantos o treinta mililitros de disolución y así, ojo, me parece que ya hay menos, ¿no? Y dije, ojo, esto no puede ser, ¿qué pasa aquí, qué pasa aquí? Dije, digo, bueno, me habría equivocado, paciencia ya, voy a acabar hasta que esto se quede prácticamente seco, porque en algún momento tendrá que llegar al 127. ¿Qué hizo el sistema? Pues prácticamente llegarse a tener nada, como dos, tres mililitros, no dejé que se quedara seco, pero dije, digo, bueno, aquí, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿El yodírico dónde se ha ido? ¿Qué pasa? Aquí es que no hay yodírico, no se ha formado por alguna razón, ¿qué ha pasado aquí? No lo entiendo, lo paré, no lo entiendo y ya está. Bien, pero claro, yo entonces era, creo que relativamente joven y sabía poco de química y poco de hace otro, pues además, total. ¿Qué le digo al jefe? Pues mira lo que me ha pasado, que hoy he ido a preparar el yodírico y, joder, además como muy serio, con mucho cuidadito y demás y tal, esperando que se llegase a 127 grados para recoger la ceotropo y se me ha ido todo sin haber llegado. Dice, ¿y otras veces cómo lo he hecho? Otras veces digo, lo que he hecho ha sido por aprovechar y todo el tinglao este es en cuanto pasaba de 100 grados y ya no salía agua, empezaba a recoger. Dice, ¿y ahora quería usted recoger a 121, verdad? Digo, ¿a 127? Digo, sí, pero no pues a 121. Bueno, dijo, vaya, 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 no sabe usted nada. Digo, me quedé un tanto así, tal y cual. Dice, ¿el aceotropo hierve a 127? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Alicante? ¿Verdad? En Alicante, sí. ¿Y dónde estamos? ¿Estamos a 800 metros sobre el nivel del mar? Bueno, pues ¿a qué temperatura hierve a 800 metros sobre el nivel del mar? Dice, pues no lo sé exactamente, pero desde luego ya le digo yo que a 127 nada, bastante menos. Y en todo eso entendí perfectísimamente. Y ahora, por ejemplo, pienso, digo, joder, digo, menos mal que no me puse a preparar ácido iodídrico, por ejemplo, en México de Efe. Digo México de Efe porque es la única ciudad un poco alta de las que conozco, ¿verdad? Porque allí exactamente no sé a qué temperatura destila el aceotropo del 57%, aproximadamente, iodídrico agua. Así que me quedé sin, bueno, me quedé, no me quedé sin iodídrico porque había recogido el agua y todo lo que había salido y no lo había tirado. Y como no lo había tirado, dije, venga, pues a volver a destilar. Y lo pude aprovechar, ¿eh? Pero vamos, me lo susto. Venga, esto es todo.